hola chicas bienvenidas a un nuevo vídeo voy llegando aquí a mi casa espantada vean estoy temblando porque otra vez me quiso morder un perro pero es el mismo perro no es de aquí de mi calle es como de la calle de allá otra calle aquí cerquita no lo tienen amarrado al perro lo tienen ahí como que la banqueta es un perro bravo un perro bien se ve viejito no es muy grande es el típico perro callejero yo amo a los perros ustedes saben pero los perros de la calle a mí sí me da mucho miedo y se los juro que yo paso normal es más esta vez me fui de la acera del otro lado porque dije si sale el perro el perro está acostado volteo así me ve y sale corriendo atacarme literal atacarme si no fuera por mi paraguas mi si mi sombrilla que se le hice así se los juro que me hubiera mordido ve y un grito que yo creo que los señores de la casa salieron espantados porque me dio mucho miedo que me fuera a morder el perro chicas ay no qué feo caso y el dueño no hace nada nada no sé voy a mandar a que hable y luego tiene perritos pues es perra pues vi que tenía como perritos recién nacidos a lo mejor el perro la perrita está protegiendo a sus perritos pero literal yo pasa que la gente y le ladra los que o sea me quiso morderse me acerco aquí a los pies si no hubiera sido fue el paraguas el perro me muerde a mí el perro me muerde y no se me hace justo o sea voy a tener que hablar o con la persona esa que es dueña del perro o con no sé una perrera o algo que hagan algo porque no debe o sea es no es justo o sea yo vengo súper asustada imagínense que voy a ser una viejita que la que pasó o sea no hace la muerte a la viejita o al viejito o al niño imagínense que pase un niño y los muerda ay no que cosa tan fea voy a neta que voy a hablar para que hagan algo con ese perro porque hay muchos perros callejeros o sea ustedes saben que en México hay muchos perros callejeros en todas partes es algo es un problema muy muy conocido aquí en México y de este pues ya todos esos sabemos pero hay muchos perros malos o sea que están traumados o no sé qué tienen son bravos y esos perros no deben de o sea y él tiene dueño pues es lo eso es mi coraje que tiene dueño normalmente los perros callejeros no te hacen nada porque andan en la calle ven a la gente andan con la gente pero ese perro que tiene dueños en esa casa y el dueño no hace nada creo que una vez me vio el viejito que me atacó y no hizo nada el otro día que iba pasando yo ya se cuenta que ya iba pasando y me agarró del paraguas de cuenta por atrás imagínense el susto que me pegué que me jaló el paraguas yo digo también que ha de ser que el perrito está traumado le han de pegar o algo y ve mi paraguas y se asusta pero neta que o si no lo traigo me va a atacar ay no y ya después de mi odisea les voy a pedir un consejo ustedes qué harían o sea me da miedo ni siquiera puedo acercarme a la casa pues para hablarle al dueño al viejito que vivía ahí porque ya vi que es un viejito y no sé también se me hace gacho como hablarle a la perrera directo porque ni si se iban a venir ya saben cómo son no sé qué hacer sinceramente me da pendiente por mí y porque pase un niño un señor mayor o alguien que no pueda defenderse del perro y bueno pues ustedes pónganme que abajo qué harían ustedes porque yo si me siento así como digo yo pobrecito el perro pero pobrecito uno también o sea no le está haciendo nada el puchipero ay no chicas y bueno me vine para acá no había venido no había venido acá a la casa porque pasó lo de la fiesta el elías fest que desde su cumple pues han salido se le llevó saliendo con con su primo fueron a varias partes lo invitaban vinieron otros primitos del otro primo para acá bueno estuvimos pachangados y no había podido venir aquí a la casa otra cosa no he comprado la pintura no por lo mismo o sea envuelta en vueltas de la fiestecita de elías que se la pasó muy bien fue algo sencillo pero ustedes saben que aunque sea algo sencillo pues se gasta y andas envueltas y todo entonces no había no había venido a la casa por ahí por instagram les posteé me la pasé bien a gusto el otro día con una amiga en la casa de mi mamá tenía años que no nos juntábamos como a tomar y carioques y puras mujeres pues bien a gusto y por allá por instagram ya saben que estoy más al día pero no he venido aquí a la casa y me voy a poner ahora a limpiar ah ya espérenme ah les decía que no he comprado nada ni nada de la pintura ni el soplo ni nada entonces pues me voy a poner a limpiar a descascarar la pared y todo ya porque ya ya pasó yo nada más quería que pasara lo del cumpleaños del elías para poderme allá enfocando allá más en la casa porque ya era como que ya ya pasó la fiesta ya me voy a enfocar en otras cosas y bueno vamos a ponernos a limpiar y bueno chicas pues aquí me van a ver comenzando a barrer el piso de la sala comedor voy a tallar un poquito aquí la ventana la puerta el soplo quiero ir quitando el polvo era demasiado se acuerdan que cuando moví los blogs se hizo mucho tierrero mucho lodo y aparte con las lluvias las veces que fueron a limpiar el patio y todo la casa aparte pues una casa guardada genera mucho polvo así no se abran muchas ventanas no entiendo por qué pero como si estuvo en movimiento por por la limpieza del patio y del frente mi casa pues se metió más tierra más polvo y realmente el piso estaba todo enlodado casi casi una capa completa como pueden ver de tierra entonces dije pues me voy a poner a dar esta primera limpieza como muy parecida a la que hice en mi cuarto pero esta vez de la tierra porque realmente el piso de aquí de la sala comedor pues no tiene ese problema que yo tenía allá en el cuarto que tenía mal puesto el emboquillado y todo eso aquí realmente el piso está muy bien terminado solamente obviamente le falta el soplo pero lo que es el piso lo que es lo normal pues está bien está bien hecho solo que si dije quiero echar agua quiero acomodar muy bien acomodar limpiar muy bien porque también están viendo que estoy sacando esta mesita porque ya no la quiero la voy a poner allá afuera para que alguien se la lleve muy estilo canadiense yo porque dijo digo pues a alguien le puede servir porque yo ya no quiero esa mesa está toda quebrada si alguien le puede servir la base para hacer otra cosa pues adelante pero yo ya no quiero tener cosas de ese tipo en mi casa que estén quebradas rotas o algo así por miedo a no poder comprarme otra pues ya veré después pero ya cosas así no quiero tener en mi casa muchas veces atraemos más las necesidades y la pobreza cuando no nos deshacemos de algo roto por miedo a no poder comprar otra cosa que estás queriendo decir que pues crees que no vas a poder comprar otra cosa entonces mejor sacar lo viejo si no lo puedes arreglar obviamente y darle paso a lo nuevo y como pueden ver pues estoy barriendo ya terminé de barrer y les decía que que quería tallar muy bien el piso la primer tallada de ese piso lleno de tierra aunque yo sé que voy a seguir haciendo cosas en la casa pero como es demasiado quiero ir limpiando y limpiando y limpiando hasta que queda mi casa pulcra así y pues ustedes saben que pues yo tengo tierrita adelante y atrás de mi casa entonces pues si se sigue metiendo la tierra y todo pero tengo que ver una manera como de tener tapetes o algo en lo que se mandan a hacer los pisos aquí estoy echando pinol y un poco de jabón de jabón de ese sote o del jabón en barra que pues tenía ahí fíjense que ese jabón estaba ahí desde que me fui de ese jabón que yo rayo y dije pues voy a aprovechar ese jabón aparte no hace tanta espuma en el piso y eso está bien porque si no el piso queda muy muy blanquisco entonces chicas pues bueno les decía que iba a hacer esta limpieza porque las partes de donde va el soclo tienen mucha mugre acumulada o sea mucha tierra, muchas basuritas y todo entonces con el agua quiero que todo eso salga entonces estarle echando baldazos de agua que pues no lo hago mucho o sea es algo que no se puede hacer mucho porque tenemos los muebles dije pues voy a aprovechar ahorita pues que no tengo nada para literal literal lavar el piso tallarlo muy bien con el jabón y el pinol si se fijan no es mucha la espuma que se hizo y está bien como les digo porque después llega a quedar muy blanquisco el piso y bueno mis hermosas aquí me ven estaba viendo este video de mi misma y me di cuenta chicas que si fíjense que estoy adelgazando no es como que ay la super adelgazada pero hoy la llevo he andado más activa acá en México me vengo caminando a la casa y todo y eso me ha servido a mi para ir bajando unos kilos o mínimo desinflamarme desde que llegué la verdad me siento mucho más bien de salud me siento mucho más desinflamada ya me estoy tomando el tratamiento de la tiroides porque aquí si lo pude conseguir y pues estoy tomando ese tratamiento me está sirviendo estos últimos días no me cuidé lo que comí pero los anteriores días les digo porque fue la fiesta de días ya no vimos comiendo chucherías y todo pero anterior a esos días si me estuve cuidando y creo que ha funcionado poquito que me empiece a cuidar yo creo que se me va notando y bueno les quería hacer este comentario porque yo sé que muchas han seguido mi proceso en el problema que tengo de la tiroides y saber que pues está dando frutos que el seguir un tratamiento como debe ser pues si funciona y bueno aquí estoy sacando el agua al patio estuve tallando y tallando y tallando porque aquí no se ve muy bien este piso esconde muy bien la mugre por eso me gusta mucho también pero había así como plastas de lodo así como si estuviera pegado el lodo al piso entonces es donde trataba de tallar aquí mi error fue que empecé por sala comedor porque después me fui a la cocina luego al cuarto y luego al baño bueno hice un reguero pero ya quería ver la sala comedor como les diré pues ya lavadita, talladita a mí me encanta este piso la verdad no me acuerdo donde el nombre del piso chicas se los debo pero creo que lo compramos en Porcelanite algo así aquí en Obregón no sé si en sus ciudades tengan esa tienda y es un piso que también es antiderrapante porque he visto pisos cerámicos estilo madera que son muy lisos y a nosotros nos gustó mucho este porque da el aspecto más a madera que los otros pisos porque tú tocas mi piso y es como que tiene las cositas de la madera es antiderrapante, está roñosito pues tiene como que las siluetas así de la madera y está muy padre y este color se me hace un color que es muy muy combinable cuando ponemos un piso en nuestra casa así muy que tiene mucha personalidad podría decir te ayuda mucho a que la decoración sea mejor puedes no tener muchas cosas en tu casa pero tienes un piso muy bonito pues te da mucha mucha vista a la casa, a la decoración y a todo y eso yo lo he comprobado con mi casa ustedes pueden ver los videos anteriores y se podrán dar cuenta que yo no tenía las grandes cosas de muebles pero sin embargo la decoración se veía muy bonita por el tipo de piso que tengo y pues a mí me encanta me fascina como se ve le da un toque muy diferente a la casa y más cuando ponga el zoclo aquí están viendo que estoy tallando la cocina la cocina pues la verdad que el piso no le he dado nada de amor estaba sacando agua de ahí donde vuelaba trastes dije voy a abrirla a ver si sale y salía salía pero con una presión muy muy grande y yo pues ahí toda mojada estaba tallando esta parte que es como de cemento que es donde va la cocina y yo tenía unos mueblecitos las paredes esas que están viendo ahí como muy feitas pues no sé qué voy a hacer con ellas y les voy a dar la pintura encima o las voy a tallar primero o algo así igual nada más me quise concentrar como que sacar la basura del piso y tallar muy bien y las orillitas donde va el zoclo que les digo que es donde se junta más el lamur, el cochinero y todo el zoclo que ustedes están viendo en mi casa no es de madera chicas por eso sí se puede mojar y así lo voy a pedir para los demás pues voy a comprar exactamente el mismo zoclo blanco y se lo compré en Home Depot es un zoclo de MDF o una es como un plástico un plástico que le dé el toque como madera pero no, no es madera porque imagínense madera pues al ratito ya lo voy a tener todo inflado que estaba viendo que sí se había despegado de unas partes el que pusimos ahí de prueba y pues sí se tiene que pegar muy muy bien ese zoclo creo que se pegó con silicón de ese de no más clavos o un silicón especial para para pegar esas cosas o sea en vez de clavarlo porque en mi pared son de concreto entonces no puedes clavar nada no se puede poner nada en las paredes es muy difícil necesito un rotamartillo para dejar y chicas como les digo en mi casa pues queremos hacer muchas cosas pero pues yo estoy esperando a que le caiga agua a la nube para poder hacer muchas cosas de la casa como les digo comprar la pintura el zoclo y todo lo de la ventanita del cuarto de Lías me han dado muy buena idea de la de la ventana siempre la hemos tenido a consideración nada más que no sé no creo que se vaya a hacer antes de venirnos para la casa la verdad ahorita no pude limpiar su cuarto porque no tengo foco vean no tengo foco ahí tengo como tres focos y así y ya no fui a comprar la tienda recuerden que yo vengo y hago estas limpiezas antes de que mi hijo salga de la escuela y pues me voy a pie a la escuela ando a pie entonces todos esos tiempos en el trayecto y todo los tengo que considerar a lo último me puse a tallar también el baño se me había olvidado el baño la verdad dije ay el baño el baño y era un cochinero también lleno de tierra chicas estaba como pueden ver pero al final pues también le eché agua le eché lo mismo que en los otros pisos y así quedó y ya se estaba secando porque tenía abiertas las ventanas también le di amor a mi cuarto que no se los grabé pero también lo tallé con agua porque si se recuerdan pues estaba también como opaco con la última tallada que di del boquillado el piso del baño quedó muy bien y pues así va el avance de la limpieza de mi casa no saben cuántas ganas tengo de ya vivir aquí pero bueno poco a poco vamos a ir trayendo las cosas espero que les haya gustado mucho este vídeo express de limpieza de los pisos recuerden que si tienen por ahí el piso un poquito manchado tallenlo con jabón y pinol y les va a quedar muy bonito bye